Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Hoy estamos miércoles, miércoles 5 de enero del 2022. ¿Cómo están? Bendiciones, un maravilloso miércoles. Son la una de las tardes en punto, hora peruana, un poquito retrasado, un poquito tarde, pero debido a la cantidad de llamadas que me piden que dé el horóscopo. Franklin, ¿qué pasa? No me das el horóscopo a las once, once y media. Estamos esperando el horóscopo. No hay horóscopo. ¿Qué está pasando contigo? Lo que pasa es que los miércoles tenemos ardua labor con la bendición de Dios. Mucho trabajo, limpia, florecimientos, sanaciones, rituales, uniones de amor, hermanos que nos llaman de Italia, hermanos que nos llaman de Francia, de Estados Unidos, de España, que nos llaman de diferentes países. Dios mío, qué maravilloso es el Internet, el WhatsApp. Yo no sé qué será de mí si se desaparece el WhatsApp o que se o si se desaparece el Facebook, a pesar que soy vidente. No lo sé porque verdaderamente estas redes sociales me están ayudando a ser conocido a nivel mundial. Por ejemplo, Iraida Rodríguez desde Miami, que se está comunicando siempre con nosotros, que también se apuntó a la campaña. Diego Vergara, que también es posible que hoy se les llame. Tengan paciencia, por favor, mucha paciencia porque tenemos ardua labor. Y ese es el motivo por la cual yo estoy dando el horóscopo de repente un poquito retrasado. Saludos, bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Saludos, ya estoy listo y preparado con el horóscopo, esperando que la magia del amor ingrese a sus hogares. Que Dios me los bendiga, que Dios me los ilumine a todos ustedes. Saludos, saludos. Saludos también para mis hermanos en la República del Ecuador. Cualquier cantidad de sintonía en Ecuador, especialmente en Cuenca, en Machala y en Quito. También los hermanos en Guayaquil nos sintoniza. Muchísimas gracias. Saludos a todos los ecuatorianos. En Bolivia, audiencia total. En Chile, en México. Dios mío, pronto realizaré una un recorrido internacional. Pronto estaré recorriendo a nivel internacional. Saludos para mi gente de mi tierra, Chiclayo, Diana Uceda Montoya y en Chiclayo. Yo soy chiclayano, vivo aquí en Lima, pero yo soy chiclayano, señoras y señores. Holanda, ven, mire, están en Holanda en estos momentos sintonizando. Saludos, vamos a dar el horóscopo, esperando que los astros, los planetas, los satélites y todo el cosmos del universo te sea propicio, te sea favorable. Y si usted necesita conversar conmigo, una consulta espiritual, dialogar conmigo largo y tendido, no se preocupen que lo podemos realizar por videollamada, por WhatsApp, por videollamada, también por Telegram. Por eso, anoten bien mi número de celular o de WhatsApp para que usted se ponga en contacto conmigo. ¿Correcto? El 957-15-8957. 957-15-8957 es mi número de celular. Para WhatsApp solo agregas el MAC51, que es el código del Perú, MAC51, MAC51. Y usted se pone en contacto de cualquier parte del mundo por WhatsApp. ¿Correcto? Vamos a dar el horóscopo. No se olviden que si tus caminos están cerrados, si has iniciado el año negativo, si has iniciado el año con problemas, en el amor, en la salud, en tus proyectos, en el dinero, todo te está saliendo mal. No te preocupes. Aquí está tu amigo incondicional, quien te va a ayudar a solucionar tus problemas por medio de la magia blanca, por medio del esoterismo, por medio del ocultismo, por medio del espiritismo, del chamanismo, por medio de las mancias esotéricas, como es astrología, numerología, ¿no? Este, quiromancia, etcétera. Magia blanca, magia roja, magia verde, de todo, señoras y señores, porque tengo todo un equipo de chamanes, de esotéricos que trabajan con Franklin Steiner. Todos están avalados y dirigidos por Franklin Steiner. Y yo te puedo ayudar a solucionar tus problemas, ¿sí? Saludos. Necesitas una predicción, un consejo, una ayuda espiritual. Aquí está tu amigo. Quieres saber quién es tu amigo, quién es tu enemigo, por qué sufre, por qué lloras, por qué no tienes suerte en el amor, a pesar que eres una mujer bella, hermosa, profesional, que tienes dinero, sin embargo, solo se acercan varones a utilizarte, a jugar con tus sentimientos. No te preocupes, yo te diré el por qué. O de repente eres un varón que solo se te acercan mujeres negativas, tóxicas, traicioneras, malas, y tú no sabes por qué atrae solo gente negativa. Yo te diré el por qué. Solo ponte en contacto que yo te voy a ayudar. Vamos con el horóscopo. Estoy aquí con el tarot egipcio. Los arcanos menores y mayores del tarot egipcio. Recuerda que yo doy lectura de tarot. Soy tarotista profesional. Tarot egipcio, tarot celta, tarot de Nostradamus, el tarot visconti, oráculo, péndulo, etcétera. Vamos con el horóscopo. Buen provecho, familia. Aquí en el Perú, una de la tarde, es hora de almuerzo. No sé, en otros países. Buen provecho a los que están almorzando. Pamela Tortuga. Buen día ahí en México. Bendiciones. Corazón. Katy Moreno Sánchez. Nubo Cosméticos. Se unió a la transmisión. Ramón Antonio Alfaro Cabrera también. Dios mío, compartan, por favor, para que muchas personas escuchen su horóscopo, conozcan su destino, su devenir. Con Frato y Steiner. Vamos con en CISA, dice. Tenemos oficina en Tarapoto, amigo de CISA, por si acaso, para cualquier consulta. Vamos con el signo de Aries. Ya no mires atrás. Ya no. Ya fue el 2021. Ahora estamos en el 2022. Enfócate en tus metas para que este nuevo año 2022 sea de mucho éxito, Aries. Y evita hacer demasiados gastos. Aprende a administrar tu dinero. Aprende a relacionarte con personas que te ayuden a salir adelante. También te recomendaría algún curso de educación financiera para que en la economía no te vaya mal, ni tampoco en tus negocios. Número de suerte, el 5, el color que te va a dar buena vibra, será el melón. Bendiciones, Aries. Mario Elisa Vedra, saludo. Ramón Antonio Alfaro, también conocido como Chicho. Vamos con el signo de Tauro. Atención, Tauro. Muchas veces en los pequeños detalles, Tauro, encuentras cosas importantes. Por eso dice el Abacus, en los detalles está el éxito. No sé si ustedes se acuerdan de esa frase que mucho me encantaba, que mucho me ha gustado y que siempre lo practico. en los detalles está el éxito. Eso es para cualquier campo, hasta para el amor. El hombre que es detallista conquista muy rápido a una dama, ¿no? Hasta en el trabajo tú eres detallista, ahí está el éxito. Por eso, Tauro, en los pequeños detalles encuentras cosas importantes, te lo dice Franklin Steiner, sobre todo hoy miércoles. Eso sí, ten cuidado con tus molestias. Visita al médico. Sin la salud no hay nada. Bendiciones, Tauro. Suerte con el color amarillo. Número 16 para los juegos de azar, según la numerología. Bendiciones. Vamos con el signo de Géminis. Atención, Geminiano, Geminiana. Saludos para Cueva González Gemin en Tarapoto. Tenemos oficina Chiclayo, Tarapoto y Lima. Si usted está en Tarapoto puede ponerse en contacto conmigo. Vamos con Geminis. Ten paciencia, Geminis. Paciencia y buen humor. Paciencia y buen humor ante los problemas, ante las dificultades, ante las adversidades. Ten mucha paciencia. Vas a encontrar salida a tus problemas. Decídete y hazte un buen florecimiento para que este 2022 sea un año de mucha abundancia y prosperidad. Suerte Geminis con el número 24 según la numerología para los juegos de azar. El color que te va a dar suerte, el violeta. En España también nos están sintonizando en estos momentos. En España, Dios mío, me encantaría conocer España. Carambas, cualquier momento, todo se puede mientras hay vida, mientras hay salud. Todo se puede en esta vida, ¿cierto? Todo, todo, todo. Katy Moreno, Sánchez, me da mucho gusto. Te veo yo también. Me da mucho gusto, corazón. Marjorie Saavedra en Alta Talara. Eso es por Piura. Bendiciones en Miami. Iraida Rodríguez. Saludos en España. También nos están sintonizando España. España en Tumbes. Perú en Tumbes. Saludos, 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 saludos. Bueno, vamos con el horóscopo. Vamos a ver qué dicen las cartas, qué dice el tarot. En el Instagram también Antosampe. Antosampe dice. Saludos. Atención, cáncer. Cáncer. Tienes que soñar, ser soñador, pensar en grande, pensar en metas altas. Hay que ponerse metas altas. Cáncer. Pero tampoco te estreses con cosas inalcanzables. Pisa tierra y avanza. Cáncer. Número para la fortuna. El número 30. Según la numerología, el color que te dará suerte hoy. El color crema. Vamos con el signo de Leo. Atención, Leo. Te saluda Franklin Steiner, nativo del signo Leo. La actitud es muy importante, nativo del signo Leo. No lo olvides. La actitud es muy importante, sobre todo para lograr los objetivos que uno se propone en la vida. La actitud demuestra toda tu capacidad. Por algo eres signo Leo. Eres líder por naturaleza. Suerte, pues, con el número 72. Según la numerología para los juegos de azar, el color que te va a dar suerte, te recomiendo el amarillo. Continuamos con el signo de Virgo. Atención, Virgo. El signo más analítico del zodiaco. Es hora de innovar, nativo del signo Virgo. Innovar, resolver y apuntar hacia el futuro. Apuntar hacia tu futuro. Hay una persona del sexo opuesto que te dará la mano, pero todo depende de ti y de que te rodees, de personas carambas con experiencia en la vida y exitosos o exitosas. Número para la fortuna. El número 11. El color que te va a dar suerte. Hoy, el blanco. Hoy congeniarás, te llevarás muy bien con el signo de Ariel. Vamos con el signo de Libra. Atención, Libra, 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 dice las cartas, dice el tarot. Libra, 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 dice las cartas, que si actúas de manera precipitada o iría, podrías cometer un grave error. Así es que analiza, analiza, qué es lo que más te conviene, nativo del signo Libra. Utilízame el número 29. El color rojo para el amor. Vamos con Scorpio. Atención, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Vamos a ver qué dicen las cartas. No dejes que las dudas te atormenten, Scorpio. Es tiempo de optar por lo que dicta tu corazón. Trata de reflexionar. Practica algún ritual para el dinero, para la abundancia. Sobre todo hoy miércoles te ayudaría bastante. Bendiciones. Johanna Maguina, Maguina, Johanna, Johanna Maguina, te escribí en el WhatsApp. Correcto, y aquí lo reviso. Las personas que a veces me escriben en el WhatsApp, de repente no le respondo, o si me llaman de repente suena como apagado en modo de avión. Es porque estoy ocupado. Estoy a veces limpiando, floreciendo, curando. Y cuando yo me pongo a limpiar, pongo en modo avión. Eso no quiere decir que yo no me encuentro. Envíen su mensaje, que ya cuando yo active los datos, de inmediato daré lectura a tu mensaje o te devolveré la llamada. Eso sí, antes de hacer un depósito del extranjero, pida videollamada para que usted se cerciore que soy yo, que es mi cara. Porque tengan cuidado, hay charlatanes que debido a mi fama, debido a la cantidad de pacientes que tengo, están tomando mi nombre. En Cajamarca ya he denunciado. Aquí en Perú, Cajamarca, hay charlatanes que están tomando mi nombre. Están haciendo programas en radios clandestinas, como Franklin Steiner. Tengan cuidado. Cajamarca, yo no atiendo en Cajamarca. Nunca atendido en Cajamarca. Cuidado. En Tarapoto, perdón, Tarapoto no, en Trujillo. En Trujillo también, cuidado. Yo no estoy en Trujillo. Tengo oficinas en Lima, tengo oficinas en Tarapoto y en Chiclayo. Soledad Pérez, saludos. Vamos con el signo de Sagitario. Martín Oliden, saludos. Sagitario, te vas a enfrentar a muchos problemas este 2022, a muchas dificultades. Pero la suerte está de tu lado. No te preocupes, tú eres Sagitario, eres fuerte, eres el líder. La suerte está de tu lado en todos los proyectos. Eso sí, aprende a escuchar consejos. No seas muy terco o terca. Número para la fortuna, el número 11. El color celeste te favorece. Vamos con Capricornio, Capricornio. Dice las cartas que puedes llevarte una desilusión. Si es que no toma las precauciones del caso, una desilusión con gente que va a llegar a tu vida. Trata de reaccionar. No seas muy confiado o confiada, Capricornio. Suerte con el número 70. El color que te dará buena vibra, el azul. Buen provecho, familia. La persona que están almorzando. Buen provecho, familia. Buen provecho, familia. Vamos a ver, vamos a ver qué dice las cartas, qué dice el tarot para el signo de Acuario, ¿no? Acuario o Pisces. ¿Cuál falta? Acuario. Cada paso que uno da, Acuario, trae sus consecuencias. Tienes que abrir tu mente, abre tu corazón a nuevas ideas. Haz lo correcto, dice el tarot. Suerte con el número 41. El color que te dará suerte, el fucsia. Vamos con el último signo, el zodíaco, Pisces. El signo más romántico. Trata de tener serenidad, Pisces. Y resuelve tus dudas, resuelve tus problemas, pero con cabeza fría. Hay una persona que siente deseos de estar a tu lado, sobre todo hoy miércoles por la noche. Suerte con el número 21. El color que te dará suerte hoy día, te recomiendo el color caramelo. Bendiciones, Pisces. Saludos en California, desde San José, California, Estados Unidos, para Carlos Capetillo, Cati Moreno Sánchez. Bendiciones, bendiciones. Martín Oliden, Jennifer Saloy, Miguel Martínez Ruiz. Para todos los que están en sintonía. Yo me encuentro en la ciudad de Lima, República del Perú. Yo también a veces paramos en Tarapoto, a veces en Chiclayo. Tenemos oficinas en los tres lugares, en los tres sitios. Todos los días me dedico a hacer florecimientos, curaciones, limpiezas, consultas espirituales, consejos espirituales. Si usted necesita dialogar conmigo, si usted necesita una ayuda espiritual, una ayuda esotérica, no lo dudes. Más de 25, más como 35 años de experiencia desde muy niño. Aparte de tener muchos años de experiencia, trabajo con todo un equipo de chamanes, videntes, psíquicos, espiritistas, que todos están avalados y dirigidos por mi persona. Y mis trabajos son garantizados. Cuando usted se ponga en contacto conmigo, a mí no me cuente nada, desde que yo estoy en contacto contigo, yo sé cuál es tu dolor, tu problema, tu sufrimiento, de dónde vienes y hacia dónde vas. La lectura de tarot te cuesta 70 dólares, que incluye una lectura de tarot de media hora, tres tipos de tarot. Y si hay algún daño, algún hechizo, no te preocupes, vamos a ver qué tipo de daño o brujería o macumba te han realizado. Y de acuerdo a eso, vamos a mirar cómo es que se te va a dar tu tratamiento de purificación, de sanación, para que usted se desbloquee, se purifique y luego los caminos se te abran hacia el éxito y te conviertas en una persona exitosa. ¿Tú qué crees? Que los grandes millonarios, los exitosos, los artistas, los políticos, la gente que tiene dinero, los empresarios que son exitosos. ¿Tú qué crees? Que es así nomás. No es así nomás. Tienen sus guías espirituales, tienen sus chamanes, sus negocios siempre están bien curados, bien florecidos, con buenos talismanes, buenos seguros. Invierten en ellos mismos, pero así como invierten, ganan, cosechan. Porque hay que sembrar para cosechar. Un buen provecho, los quiero mucho. Sígueme en mi canal de YouTube como Franklin Steiner, vidente de los artistas. En TikTok también estamos, Franklin Steiner, vidente. Mi WhatsApp, el Max 51957158957. No se olviden que estoy realizando las uniones de amor con Magia Gitana. Las uniones, los endulzamientos. También entregando el extracto del monotipi para que con solo una gotita consigas al hombre o a la mujer de tu vida. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, chao, chao.